Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos en Belk. Les voy a enseñar lo que tienen aquí. 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 $28 y este tambien New Direction en $42 a ver esta tambien New Direction en $38 todos estos son Michael Kors por ahi se alcanza a ver el precio de ese, esta en $205, $206 en descuento a ver estos estan mas bonitos pero no se si les alcanza a ver el precio no, 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 ok, el precio de este rosita se lo alcanzan a ver es $146 no quiero enfocar, ahi esta $146 ese amarillito $242 les debo el precio de todo chicas porque no estan adentro de la vitrina y no, pues no puedo ver el precio de todo vean estos y que les parecen esos los guys son de caubes son de caubes y vean estos son unos Kate Spade esto si de plano no les alcanza a ver el precio chicas, se los debo también son Kate Spade vean 228 pues aquí aquí siempre las van a vender a precio normal y ahí está esa blanca aquí tenemos esta, esta está grandota déjenme ver el precio ok no chicas, no sé que precio tiene esta ya la busqué adentro y no la encuentro estas, vean estas en rosita y en azul este si ya le encontré el precio aquí está 168 vean aquí están otros colores las chiquitas y aquí tenemos esta mochila Michael Kors en 298 la tienen en rojo negro y aquí tienen una diferente vean ay pero por qué porque siempre les dejan el precio adentro no pues no, no sé que precio tenga chicas bueno, déjenme checar el precio ok, les debo el precio no se los encuentro pero está muy bonita y qué tal esta vean qué bonita es tipo crossbody me gusta su asa que está gruesita vean qué bonita aquí está el precio ahí está ahí está está en oferta 172 dólares está muy bonita vean adentro trae su y su dust bag ahí lo alcanzan a ver con una mano no puedo pero ahí está muy bonita y la tienen en varios colores vean azul dos colores beige y vean esta tampoco le encuentro el precio no tengo idea vean su asa todas estas son Michael Kors estoy en el área de la Michael Kors vean aquí la puedes ajustar esto es para ajustarse en la correa larga vean tiene un compartimento y qué tal estas chica está chiquitita y la tienen en este color vean en ese color y cuesta aquí ya lo vi ahí está 178 dólares vean esta azul ay pero les debo los precios chicas porque los precios siempre están adentro y no siempre lo traen no bueno más bien vean no traen precios vean este no sé si alcanza algo el reflejo de la luz que tengo abajo del mostrador esta cuesta 298 vean vean aquellas de arriba la tienen en color rosita ay espero que alcancen a ver y en color salmón allá si la alcanzan a ver color salmón vean estos de aquí no creo que es igual es igual a la blanca ok ya están otros colores y en negro y estas y qué tal esta chiquita muy bonita vean aquí otra correa oh pero está chiquita también esta chiquita también esta correa vean está bonita y cuánto cuesta por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ah ok no permítame un momentito ok chicas esto es lo que cuesta 278 y ya le cheque adentro trae correa para hacerse crossbody vean qué bonitas y qué tal estas aquí está el precio ok ahí está 378 y vean y vean esta de acá atrás y vean esta aquí aquí ya le vi el precio esta ay pero cómo se abre esto oye ay mis manos pequeñas no puedo 458 ahí está y qué me dicen de estas cuánto cuesta 178 y atrás tenemos esta que ay no bueno el precio lo debe de traer adentro y vean esta ay vean esta ay si la alcanzan a apreciar vean qué bonita vean por detrás trae aquí un compartimento vean con su lentejuela y esta cuánto cuesta ya la vi que está en oferta en 197 dólares cuesta esta bueno ahí trae un cierre y trae otros compartimentos muy bonita muy bonita que se la muestro así porque ahí está vean su correa es cadena y nada más trae aquí este si lo alcanzan a ver y qué me dicen y qué me dicen de esta bueno chicas los precios si se los veo porque lo traen adentro pero vean qué bonita está vean esta este sí ya le vi aquí el precio ahí está 268 vean aquí trae su asa larga y vean aquella de allá ok estas están del 25 al 40% de descuento de su precio original vean esta 228 a ver chicas alcanzan a ver esa Prada está muy bonita es una marca muy cara y no sé cuánto cuesta porque está muy muy arriba y vean aquí tenemos una Louis Vuitton aquí está estas también son carísimas esta sí creo que esta sí puedo ver el precio acá está el precio ay no puedo ahí está 1515 1515 cuesta esta bolsa chicas vean esta es otra Louis Vuitton y esta cuesta 1850 ok 1850 pero me gusta más la de arriba esta es otra Louis Vuitton aquí está el precio 1250 y ahí están las Gucci pero les debo el precio no sé cuánto cuestan están adentro de esa vitrina ok aquí tenemos otra Gucci vean y esta sí esta sí la puedo ver pero está acá atrás el precio ok 6.98 vean esta es una Dior y cuesta le ven el precio ahí está 3500 3500 es a Dior y aquí hay otra Dior déjenme ver si alcanzo el precio bueno cuesta 1100 y acá abajo tenemos más y más y más esta está bonita con su asa esta cuesta 2250 y esta no sé si lo alcancen a distinguir bueno si les debo el precio de esa aquí hay más Gucci chicas esta cuesta 850 ahí hay más aquí abajo hay Prada vean aquí este es el precio este es el precio de esta Prada porque no enfocas ahí está 1250 cuesta esta Prada y esta esta está bonita esta cuánto cuesta ahí está 1750 vean vean esta qué bonita esta Prada qué bonita y cuesta 1850 cuesta esta y ahí hay una negra y ahí hay otra negra vean vean esta coach en 275 la tienen en azul negra bueno si se las mostré bien ahí está rosa azul negra y aquí tenemos estas cafecitas y negra pero no traen precio esas y vean estas esta trae su logo y esta cuesta 375 dólares aquí hay otra en 195 dólares cuesta esta coach aquí hay otra en 275 dólares y esta de acá se ve bonita esta cuesta 325 vean igual 325 225 ah miren tienen el 15% de descuento 295 esto hoy había estas que se ven bonitas vean estas bueno será porque me gusta lo floreado cuánto cuesta doscientos cincuenta vean esta qué bonita cuánto cuesta ok estas están 350 pero vean qué bonita y la tienen en azul bueno estos son tres colores vean y aquí está en rojo en camel color camel y qué tal esta qué bonita en igual 350 vean su cadenita vean esta de atrás vean esta también con su cadenita esta cuesta 4.95 esta me gusta más que la otra vean no chicas si me seguí ay vean esta cuánto cuesta 3.95 cuesta esta qué bonita y aquí están las kate spade chicas 3.68 cuesta esto aquí está en esto vean traen su correa para hacerse crossbar igual 358 vean esta esta es un poquito más grande vean esta cuesta 3.98 aquí le veo algo si para colgarse esto para colgarse en la correa larga qué bonita vean esa rosita vean estas chicas una steve madden muy bonita está su correa pero chicas esta aquí está carísima ya le vi el precio vean cuánto cuesta aquí vean steve madden pero vean cuánto cuesta aquí 482 cuesta aquí esta bolsa steve madden y vean aquí hay otra no la había visto esta cuánto cuesta bueno esta no está tan cara 98 vean allá arriba vi otra también muy bonita despacito aunque traen el 15% de descuento vean esa alcanzan a ver también esa está muy bonita steve madden pero el precio se los debo porque está muy arriba o si lo alcanzo a ver déjenme ver si alcanzo el precio ok 80 dólares 80 dólares cuesta esa chicas 80 dólares vean chicas yo cuando vi esta bolsa pensé que era una breman esta marca es muy cara y también la venden aquí voy a ver si encuentro pero no es es steve madden wow es steve madden y cuesta 78 y esta pasaría como una breman vean que bonita muy bonita vean ahí tienen todas ellas son steve madden todas muy bonitas a ver chicas una vista rápido esas duney and burke de lejitos nada más porque me voy a tardar aquí se las muestro una por una se me está haciendo otra vez bastante largo el vídeo ay déjate ver déjate ver 2.98 esta y esta chiquitita vean trae su trae su cartera trae una cartera integrada 2.98 no no había mostrado esta louis witton está muy bonita cuánto cuesta louis witton 2050 cuesta esta ok chicas aquí está la paramed que les decía vean díganme si no aquella la este ay se me fue se me fue el nombre la anterior steve madden steve madden vean si no pasaba igual que una de estas estas son caras bueno hay más o menos también pero esta cuesta vean 3.95 y hay más se las voy a mostrar pero no todas las voy a dar el precio chicas vean aquella de atrás azul está super larguísima está muy grande vean que bonitas esta me gusta esta chiquitita me gusta vean que está pesadita su cadena está pesada está muy bonita y esta cuesta 175 vean esta bremen esta cuesta 285 y esta chiquitita vean vean esta otra bremen está bonita esta es la parte de atrás déjenme si les puedo mostrar la parte de enfrente se me vaya a caer vean vean que bonita y cuesta esta está en oferta bueno si tienen el 25 por rebajaron 296 punto 25 y que me dicen de esta vean que bonita cuánto cuesta hay no hay precio ahí está 315 vean vean aquella esta está rebajada también de 315 a 236 me parece que dice 236 vean esta que bella está muy muy bonita que está esta igual es una bremen esta está grandota pero bueno les debo el precio no lo trae lo debe de traer adentro pero para encontrárselo ok vean vean esas me parece que todas las bremen tienen el 25 por ciento descuento chicas vean y aquí tenemos a las patricia nash o patricia nash como quieran llamarle esta cuesta 2.99 esta también está bonita y esta cuesta 2.49 no es tejida es es como tipo canutillo pero tampoco se siente como canutillo no tengo ni idea que material es este tipo canutillo pero como de plástico no sé algo así más o menos pero está muy bonita vean vean esta ralph loren que bonita está chiquita y cuánto cuesta 250 está chiquitita y la tiene en ese color y ahí hay más